...con Andrés Laune, Gastón Rodríguez y Carlos Romero. ...y te cuida, algún día te vas a avivar, vení a Macro, cuanto más compras, menos pagas, Macro es negocio, ese jugador está rindiendo un montón, como el plan prepago de Antel, te llevas 75 gigas de regalo por 30 días, sumate a Antel, la moto más vendida del país es Jumbo, y la moto con mayor cantidad de talleres oficiales, también es Jumbo, Jumbo, con el respaldo que solo de Celeste te puede dar, Podega Tres Palmas te invita a compartir su vino rosado, moscatel, seco o dulce, el único vino rosado, elaborado, exclusivamente con Uva Moscatel, vinos Tres Palmas, pedilos al 22-22-00-00.